En el Gobierno de México no hablamos de limitaciones del presupuesto, es inversión, la salud, las vacunas y se hará todo lo necesario para cubrir, pues desde el principio del anticipo, por llamarlo así, como en el seguimiento y la compra de lo que sea necesario. No se ha precisado para nuestro país cuál sería el estimativo del costo, yo solo o Secretaría de Relaciones Exteriores consideramos que estaríamos en el precio medio, como ya lo señaló, y pues en eso vamos. ¿Qué va a hacerse con lo que se está acordando en el cuerpo legislativo y que mañana y después pasará al Senado? Pues poder comprar los medicamentos para el 2021, todos los que se requieran y eso incluye hasta vacunas y desde luego medicamentos de todo lo que marca en la actualidad la necesidad que ya está estudiada, ya tenemos esa información. Y en el momento que sea ya necesario, se envía a la UNOPS, que por cierto el viernes vamos a tener la firma del convenio, y desde luego insertado esto con el apoyo de la OPS y todo conducido a través de la participación de la ONU. En la Organización Mundial de la Salud se encarga, además de darle seguimiento a otro, en una meta inicial, cubrir el 20% de la población en cada país con prioridad en los siguientes grupos, en los trabajadores del sector salud, de seguridad social, en los adultos mayores de 65 años y en adultos con comorbilidades. Como ustedes saben, pues nosotros tendríamos con un 20% de la población, tal vez nos falte cubrir esto, porque sí necesitaríamos aumentar.